Hoy aprenderemos a convertir cualquier aldea en una granja de hierro. Cualquier aldea. Imagínate en tu mente la aldea más cercana a tu casa. Bueno, esa aldea la puedes convertir en una granja de hierro. Cualquiera, la que tú quieras, en tan solo unos minutos. De eso se trata este tutorial. Para poder hacer eso, y sin más preámbulos, vamos a empezar. Lo primero que tenés que hacer es mover el punto de spawn de los golems. Tú no lo sabes, pero en todas las aldeas hay un punto de spawn, y en este caso es este. Y desde este vértice, 8 bloques para ahí, 8 para allá, 8 para acá y 8 para allá, es el radio de spawn de los golems de hierro. ¿Cómo se crea este vértice? ¿Cómo se crea este punto? Este punto se crea por un sistema algorítmico que tiene el propio juego, el cual busca el centro en base y en relación a las puertas que hay en una aldea. Eso quiere decir que para mover este punto, un punto invisible para ti, en tu survival, lo que tienes que hacer es mover las puertas. Entonces, en este momento, el juego piensa que esto es una aldea. Técnicamente, esto ya es una aldea. Entonces, vamos a decidir dónde queremos que sea el punto de spawn. Este lugar puede estar bien, pero claro, tú no lo sabes. Entonces, insisto y repito, siempre te dije, como una ayuda, a que vos calcules que el centro de la aldea es el pozo o que le está tocando. Está pegado al pozo, y en este caso es así. En este caso, el centro está en relación al pozo. Está ahí nomás. De hecho, el centro de la aldea, el centro técnico de la aldea, está en el pozo. ¿Bien? Bien. Pero esto tú no lo sabes. Las aldeas se pueden generar de diversas formas. Y quizás el punto de spawn sea aquí. Y tú no lo sepas. O sea, allá. Y tú no lo sepas. Entonces, como no lo sabes, y es muy complicado calcularlo con la mente, lo que vamos a hacer es crear un punto artificial de spawn. ¿Cómo hacemos esto? Esto es muy sencillo. Primeramente, elegís el lugar donde querés que aparezcan los golems. Vamos a suponer que es este. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a contar ocho bloques. Vamos a agarrar lana negra. Ocho bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 El centro de nuestra aldea queremos que sea este. Vamos a hacer de día. Vamos a sacar la lluvia. Y ahora bien, seguime bien con esto. Vamos a poner puertas. Tan sencillo como esto. Vamos a tener que poner puertas válidas. ¿Cómo es una puerta válida? Lo he enseñado hasta el cansancio. Básicamente tenés que crearle un pequeñísimo techo. Vamos a dejarnos, vamos a agarrar lana de otro color para que te manejes bien. Vamos a dejarnos cuatro bloques. Uno, dos, tres, cuatro. A partir de aquí. Bien, bien. Vamos a poner puertas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete. Ocho. No, siete estaría bien. Perdón. Vamos a hacer así. Perfecto. Una, tres y tres. Siete puertas. Vamos a hacer que sean puertas válidas. ¿Cómo lo hacíamos? Poniéndole un simple techo. Generalmente Minecraft ya te va a tomar la puerta. Pero a veces no lo va a hacer. Por eso tenés que hacerle esto. Vos, vos hacéselo. Bien, bien. Pero en generalmente te lo va a tomar sin hacer el techo. Truco viejo que te doy. Pero bueno. Vos hacés esto. Una vez que pusiste siete puertas en un costado. Vamos a poner siete puertas en otro costado. Tú dirás, Miguel. Tengo que romper toda la aldea. Tranquilo. ¿Qué problema hay? ¿Pero qué? ¿El juego no lo interpreta? No lo interpreta a lo más mínimo. No le importa a lo más mínimo. Dos, tres, cuatro. Bien. Aquí estamos. Aquí estamos. A partir de aquí. Ponemos las puertas. Rompes así. A lo loco. La idea no es hacer la granja de hierro más eficiente del mundo. La idea es hacer de cualquier aldea una granja de hierro en tan solo unos pasos. ¿Ok? Esto no es lo más eficiente que podés hacer. Estoy preparando un tutorial. Que me está llevando muchísimo tiempo. Como un tutorial que acabo de subir. Que me llevó meses. De cómo hacer la granja de hierro más eficiente de todas. Pero en este caso. Estoy haciendo un tutorial. De cómo hacer una granja de hierro para empezar. Cualquier aldea que te encuentres. Haces una granjita de hierro. Porque a veces cuesta mucho. Hacerte una super granja de hierro. O sea. Decime que no. Más cuando empezás en un survival. Pero. Esto lo puede hacer cualquiera. Bien. Bien. Fíjate que el punto de spawn se empieza a mover hacia donde nosotros queremos. ¿Lo notas? Bien. 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerle lo de lana. 1, 2, 3, 4. Y a partir de aquí tenemos que hacer las puertas. Vamos a hacerlo rápidamente. Esto te va a hacer quedar loco con lo que va a pasar. 1, 2, 3. Ahí está. 1, 2, 3. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Muy bien. Maravilloso y estupendo. Perfecto. Perfecto. ¿Acá hay un error? Sí, hay un error. Acá debería haber luz. Generalmente ya te digo. Te lo va a tomar igual. En mi experiencia te lo va a tomar igual. Pero debería haber luz en ese lugar. Si no lo digo. Más de uno. Que se va a hacer el pero. Me va a decir. Ah, tiene que haber luz. Es verdad. Tendría que haber luz. Pero insisto. No es la idea de hacer la granja más eficiente. Sino cómo convertir cualquier aldea. En una granja de guerra. Bien. Fíjate que el punto de spawn ya está casi donde queremos. Casi, casi donde queremos. Ahora. Nos movemos 4 bloques hacia aquí. 1, 2, 3, 4. Fíjate que Minecraft ya me está tomando las puertas. Fíjate. Bien. 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 Una vez que hicimos esto. El punto va a ser casi. Casi, casi, casi. El que nosotros queríamos. Y es este el que queremos. Pero ahora está acá. ¿Cómo hacemos para que sea exactamente el que nosotros hicimos? Vamos a empezar a romper las puertas de la aldea. Como si no hubiera un mañana. Tú seguime paso a paso. Lo voy a hacer todo grabándolo con la menor cantidad de cortes posibles. Fíjate. Esto es muy sencillo. En poquitos minutos podés tener tu granja de hierro. Una granja de hierro muy funcional. Una granja de hierro que para empezar está espectacular. Está perfecto. No necesitas más para empezar. Bien. Bien. Acordate que la esfera nos muestra. El lugar técnico que ocupa la aldea. Bien. Fíjate como lo vamos corriendo. Rompiendo las puertas. Porque el centro de la aldea va a ser. El que estamos creando nosotros. Fíjate como se va corriendo. Técnicamente se va corriendo. ¿Dónde hay más puertas? Aquí. A romper esta. Nos queda alguna más. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Maravilloso. Ahora bien. Una vez que rompimos todas las puertas. Que al parecer así hicimos. Rompimos todas, todas, todas. No más. Bien. Bien, 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 bien. Aquí. Aquí. Apa. No, no, no. Me pareció. Me pareció no más. Bien. Una vez que hicimos esto. Tenemos que tener la relación 12-24. Cada 12 aldeanos, 24 puertas. Bien. En nuestro caso, tenemos 21 puertas. Pero, por la cantidad de aldeanos, ya empiezan a aparecer los golems. Mirá. Acá ya tenemos uno. Mirá, ya está funcionando, eh. Mirá que ni la inauguramos, pero ya está funcionando. ¿Cómo hacemos para que no se te escapen? Muy sencillo. Vamos a hacerle un perímetro a los golems. Correte. ¿Te corres, por favor? Los puntos de reputación, mientras hago esto. ¿Tienen algo que ver con la eficiencia o con la creación de la granja? Ninguno. La verdad, ninguno. La reputación va a ser que, por ejemplo, los golems te ataquen. Esto lo digo, ya lo expliqué, pero para los que no vieron los videos anteriores, que deberían verlos. Lo voy a explicar. Esto lo podés terraformar a gusto. Fíjate que tan solo unos minutos, eh. Bien. Utilizamos la sensación de aldea que ya vi aquí. Técnicamente nunca dejó de haber una aldea. Utilizamos eso al estar dentro de una granja. Utilizamos todos los aldeanos que tenemos aquí. En esta granja. Perfecto. Ahí, maravilloso. Estupendo. Correte. Muy bien. Gracias. Muy bien. Lo ponemos aquí. Perfecto. Y ahora, si nosotros esto lo dejamos lindo, lindo, lindo. Vamos a tener un lugar donde los golems no pueden escapar. Bien. Bien. Dame un segundo que lo voy a dejar muy bonito. Están apareciendo los golems. Wow. Como aparecen. Y eso que todavía no terminé. Ya ahí tenemos dos golems. Bueno. La zona ya está cerrada. Los golems no pueden escapar. Fíjate que lo hice así nomás. A las chapuzas. Porque la idea es hacer algo rápido. Y a partir de ahora respetar las reglas 12-24. Cada 12 aldeanos. 24 puertas. Y ya está. No quiero leer por ahí los comentarios. Porque ya me lo espero. Que yo dije que esta es la manera más eficiente de hacer una granja de hierro. No. No es la manera más eficiente de hacer una granja de hierro. Es una manera muy rápida y muy sencilla de hacer una granja de hierro en tan solo 5 minutos. 10. Ni bien empezás tu survival. Tan solo dije eso. Bien. Vamos a aclararlo de entrada por las dudas. Entonces. Haces el núcleo. El núcleo lo haces con estos 4 parantes de puertas. 7 puertas. 7, 7 y 7. Hiciste que el núcleo sea donde tú querías que sea. Fíjate que es exactamente donde nosotros queríamos. Y a partir de ahí. Cerramos la zona. A partir del vértice. 8 bloques para cada lado. Y. Los golems van a aparecer solos. La aldea va a seguir funcionando. Y todo va a seguir como está. Pero tú respeta la regla 12-24. Cada 12 aldeanos. 24 puertas. Ahora. ¿Podés hacerlo mejor? Por supuesto. Podrías encerrar los aldeanos en algún lugar. Los encerras todos juntos. Los pones. Todos en una caja de madera. Con un techito. Y los aldeanos no van a desaparecer. Millones de cosas. Las podés mejorar. Pero la idea. Insisto. Es esta. Es. Tener. Vamos a matarlo a este señor. Tenerlo. Vamos a matarlo. 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 Tener esto. ¿No? El hecho de poder matar a un golem. Para poder tener su hierro. Y que automáticamente vaya apareciendo. Listo. Ya está. En tan solo unos minutos. Te hiciste una granja de hierro. En los primeros 5 o 10 minutos de survival. Con este sencillo mecanismo o método que te estoy presentando en este video. Vamos a esperar que aparezca un golem. Para que veas como aparecen solitos. Y si respetas esa regla. 12-24. Vas a tener hasta 3 golem al mismo tiempo. ¿Cómo matas a los golem? Bueno. Eso ya es cosa tuya. Vos tenés que saber lo siguiente. Que con esta regla de 12-24. Te van a aparecer 3 golem. Entonces. Si ya hay 3 golem de hierro. No van a aparecer más. Entonces. O los matas. Con lava. Lo matas con tu espada. Pero lo tenés que matar. O. Con una corriente de agua. Lo sacás del perímetro de la aldea. Básicamente. Lo tenés que traer hasta acá. Y acá. Se pueden acumular tranquilamente. En este punto. Bien. Bien. Pero. O los matas. O los corres. Pero si hay 3 golem aquí. No te va a aparecer otro. Ya te digo ahora. Máximo 3. Esto lo podés amplificar. Por supuesto que lo podés amplificar. Mientras más aldeanos y más puertas. Con esa relación 12-24. En este caso. Vas a hacer que aparezcan más y más y más y más. Golem de hierro. Y. Vas a poder tener hierro. Mucho mucho hierro. Ni bien empezás tu partida. La verdad que a mí. Por lo menos. Me gusta muchísimo. Este sencillo método. De tener tu propia granja de hierro. Estoy preparando un tutorial. Para enseñarte a hacer. Diferentes tipos de granja de hierro. De una manera. Mucho más. Eficiente. Ahí sí. Vas a estar. Por lo menos. Una semana. En survival por supuesto. Vas a estar por lo menos. Una semana. Para poder tirarte. Una granja de hierro decente. Mínimo. Pero mínimo. Una semana de trabajo. Pero bueno. Una granja de hierro. Que te puede dar. No sé. Cuatro mil de hierro por hora. Esta granja. No te va a dar eso. Ni mucho menos. Pero te va a dar mucho hierro. Mucho. 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 Mucho hierro. Hierro infinito. Vas a tener. En cinco o diez minutos. De survival. Esto por lo menos. Para mí. Es algo muy práctico. Y me hubiera gustado. Que alguien me lo enseñe. Cuando empecé a jugar Minecraft. La verdad. Me hubiera gustado mucho. Porque no hubiera ido a minar. Tanto. 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 Y es muy divertido. Por lo menos. Aparecer aquí. Empezar a matar los golen. Y ver como aparecen. Así que bueno. Espero que esto. Te haya sido. Muy útil. Si te fue útil. Saber. Cómo hacer. Que una aldea. Cualquiera. En cinco a diez minutos. Se transforme. En una mini granja de hierro. Espero. Que dejes tu like. Si dejes tu like. Voy a. Hacer. Más tutoriales. Como esto. Para mejorar. Tu calidad. Como jugador. Y si no estás suscrito. Al canal. Te invito a que te suscribas. A sus videos. Siempre siempre. Y siempre siempre. Son para ti. Un abrazo. Bien grande. Bien fuerte. Bien apretado. De Miguel Gamers. Y nos vemos. En la siguiente review. O en el siguiente gameplay. Abrazo Miguelero. Chau chau.